¡Hola amigos! Estamos de vuelta en este canal y esta vez venimos a jugar Naruto Tomoruto Shinobi Striker y lo continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior, episodio en el cual luchamos, hicimos la misión de el Hokage que era luchar contra el mismo, contra Naruto y pues la completamos, vimos los créditos de Naruto Tomoruto Shinobi Striker y pues me quedé en shock después de que vi eso, ¿por qué? porque estuve viendo y antes de seguir explicando todo esto vamos a abrir unos pergaminos, contente y ya después les explico todo lo que pasó en el anterior episodio si no lo han visto valoración de pergaminos, vamos a abrir 10 que se abra todo accesorios 6 colas, bla bla bla, accesorios 5 colas, arete de tendo, traje de Mitsuki, bla 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 todo eso, ok, gracias, me voy y pues hoy no me voy a cambiar de traje, así me gusta traerlo, así de Naruto y aparte con el zorro de las 9 colas ahí, está bien, así que vamos a ver, entramos a la arena y van a poder ver que tenemos ya todas las misiones de rango D hasta S desbloqueadas las del rango D las tengo todas hechas ya, rango C, me faltan todavía unas cuantas como podrán ver, roba los pergaminos, bla bla bla, lucha combate con gabamunta, combate con kurama modo kurama vinculado kyuki, shukaku, serpiente gigante, susano todo esto lo vamos a ir haciendo poco a poco así que hoy vamos a hacer dos misiones vamos a hacer misión especial de kakashi y una persecución tensa así que vamos a ver que tal se nos da creo que a ver, misión especial de kakashi que es esto a ver, vamos a hacer la misión de kakashi kakashi te pidió algo relacionado con unos documentos muy importantes se trata de una misión importante, aunque poco peligrosa perfecta para un principiante, bla 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 eh, no, no gracias mejor una persecución tensa tras ser derrotados por un yonin de la aldea de la hoja algunos ninjas de la niebla huyeron del bosque parece que no consiguieron información de la aldea pero nunca hay que bajar la guardia únete a shikamaru y chouji para desbloquear su ruta para bloquear su ruta de escape y luego derrotarlos esta si me interesa porque se ve como combate así que vamos a entrar y pues ya saben chicos que si es la primera vez que ven mis videos por favor déjenme su like comenten y compartan con sus amigos y suscríbanse para más videos y que formen parte de mi gran familia de youtube que quiero crear ayúdenme a superar la cifra de los 100 suscriptores y si llegamos a la cifra de 1000 suscriptores para este fin de año me compro la cámara para hacer videos 2.0 para los que no sepan que es 2.0 es que muestre mi cara mientras juego para que vean mis reacciones y todo lo que estoy haciendo mientras grabo vamos a ver que tal se nos da ok ya vimos que no podemos fallar donde vamos dirígete al objetivo voy para allá no hay que dejar que se escapen RASENGAN RASENGAN Toma ok gasto un RASENGAN para nada pero un RASENGAN si lo voy a gastar para cuidado 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 que me electrocutan RASENGAN cuidado que todavía se acercan RASENGAN 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 corro y le doy le voy a dar cuidado no voy a dejar que se escapen con la suya derrotaste a todos los enemigos encontramos al equipo enemigo bien rápido al punto designado de la emboscada los eliminaremos desde ahí ok primero voy a agarrar este que me va a desbloquear mi punto o mi técnica secreta y aparte hay vida voy a agarrar la vida y ya RASENGAN me cago en todo me lo bloquearon RASENGAN mi técnica secreta me volví más fuerte ahora vamos RASENGAN RASENGAN parece que el enemigo entró en pánico derrotaste a todos los enemigos vamos para allá vienen para allá RASENGAN no 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 vamos Rasengan Rasen Shuriken Técnica secreta Rasengan Derrotea a todos los enemigos Acuda al siguiente punto de la emboscada Falta un punto más Creo Vamos para allá Hay mucha diferencia desde cuando entré al hoy Ahora Rasen Shuriken Un Akatsuki Cuidado con el Akatsuki Cuidado Rasengan Rasen Shuriken Tengo que llegar aquí Estoy tomando el punto Me mató Me mató Me mató No puede ser Tengo que revivir Vamos Se me acerca el tiburón Voy a atacar Me mata con esa técnica del tiburón Hay que tener cuidado con eso Tengo que tener cuidado con eso Nueva mata Vamos Entreténganlo chicos Y es mi turno Rasen Shuriken Daílica secreta por si acaso Vamos Parece que ya lo hemos logrado Qué lento va esto Bien Te conquistaste la zona Vamos ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Hemos ganado gracias a ti, Shukamaru! ¡Puedo hacerlo! Mira, no fue solo gracias a mí ¡Has ganado con tu propia fuerza! ¡Sí! Ahora vamos a comer algo rico para celebrar nuestro suceso ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Así que ahorita volvemos Ok Ya estamos aquí de vuelta Y pues Me dieron un pergamino Y vamos con Sasuke Uchiha Entrar a la biblioteca Ok ¡Bienvenido! No, no es con Tenti No, no es con Tenti Perdón, Tenti Es con Sakura ¡Ja, ja! ¡Sí! Esto sí va a cambiar la cosa Y como no tenemos tanto tiempo para hacer una misión tan larga otra vez para luchar Lo verán Lo verán en el siguiente episodio Así que espero que les haya gustado el video Si es así, por favor, déjenme su like Comenten y compartan con sus amigos Y suscríbanse para más videos de Naruto Turbo Turbo Shinobi Striker Y pues, like si quieren ver el Rasengan masivo Y suscríbanse, sin más que decir Nos vemos en el siguiente video o directo Un saludo y hasta luego ¡Chao, chao! Y aquí les dejo mis videos anteriores Videos random y mi canal Suscríbanse y hasta luego ¡Chao, chao!